¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Exiliada. Hoy voy a hablar sobre mi primer tatuaje. Mi primer tatuaje fue en la costilla derecha de este lado. El nombre de mi abuela, voy a hacer una foto, ahora se los muestro. Elsa es mi abuela. Se me volvió en el 2012 aproximadamente y decidí hacerme mi primer tatuaje sobre ella. Resulta, me lo hice el año pasado, en 2019, octubre, noviembre más o menos creo. ¿Por qué decírmelo hacer ahí? Porque estuve en la búsqueda de dónde me lo hago, dónde me puedo hacer que no me dola tanto, dónde me puede quedar lindo. Tampoco quería que se viera mucho porque no me gusta mucho que los tatuajes se vean. Entonces estaba en redes y me lo hacía acá en la clavícula, abajo de la clavícula o acá en esta parte. Pero mucho no. Después estaba en una parte del pie que tampoco me gustó y estuve así y dije bueno. Mi primera opción era las costillas que mi mamá me decía duele mucho, duele mucho, no te lo vas a montar, primer tatuaje, la verdad que no. Bueno entonces fuimos ese día que fue creo octubre o noviembre, no me acuerdo la fecha, lo voy a dejar por algún lado. ¿Y dónde me lo hago? Fui con mi tío y con mi novio. Mi mamá llegó después. ¿Dónde me lo hago? ¿Dónde me lo voy a hacer? Mi tío hicimos el mismo tatuaje los dos, lo mismo todo. Se lo hice creo que de este brazo, acá. Acá se lo hizo. Creo que si tengo una foto por acá lo dejo, pero no creo que tenga una foto de eso. Mi tío ya se había hecho mucho tatuaje primero y después se terminó haciendo otro un cuervo acá gigante porque es de San Lorenzo, o sea, mucho. Y nada, estaba diciendo ¿dónde me lo hago? ¿Dónde me lo hago? Mi novio me decía y haces donde vos quieras. Él también tiene tatuajes, yo era la única que no, mi mamá también tiene un tatuaje. Va a doler mucho. Cuestión, llega el momento, estaba re nerviosa. Mi tío, ocho minutos duró. O sea, ocho minutos. Era recorte y dije, vamos a ir volando. Cuestión, me pongo, me pone todo, me desinfecta, me depila o rasura, si se dice así. Cuestión, empieza. Yo estaba así de costado. Estaba mi mamá atrás, mi novio y mi tío. Le tenía la mano a mi novio, mi tío de esta. Ay, Dios, cómo dolía. Al principio dije, bueno, es soportable. Ya empezó más, tipo, empezó de acá para allá, tipo, de acá para allá empezó. Y yo estaba así. Ay, Dios, no, qué dolor, qué dolor. No, no, no es soportable, no. Tipo, me puse a llorar, me puse a llorar. Después, mi tío, me dio el dedo y le empecé a morder el dedo. Tipo, empecé, lo empecé a clavarle la uña. Tenía la uña más larga que la tengo, que la tengo ahora. Ay, Dios, no. Tipo, no sabes, no sabes. Tiga, el dedo, agilca, agilca. Y encima, mi tío me decía cosas y me empecé a rebeir y me moví un poco. Y el chico me decía, no te muevas. Y yo, señor, perdón, pero no. Si yo le decía, paraba, no creo que vaya a parar, la verdad. Nada, me dolió mucho, mucho. Ocho minutos de sufrimiento. El negro, bueno, ponele que fue un 20 de dolor. El color, porque tiene color mi tatuaje. El color... Lo que dolió, no, 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 no. No las explico. Dolió tanto, estoy así. Y encima no lo grababa un poco así. Yo ahí, yo te juro, me da una vergüenza. A ver, pero les voy a mostrar mi tatuaje. Bueno, y después me fui y me puso las cosas para que lo cuide. No se va a ver mucho. Es el Elsa y acá salió un clavel porque eran sus flores favoritas. No se va a ver mucho. Pero es así, tipo, es muy delicadito, me encanta. Tipo, empezó ahí y no me dolía. Ya empezó por acá. Ah, y el color lo que duele, tipo, es... No, duele, no, 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 no. Nada. Obviamente todo sangre. Tenía el film, todo pegado, me lo empecé a curar, como me dijeron. Eh... Nada más. Tipo, me dolió en el momento, después no duele. Es como un piercing. Duele en el momento, después no te duele más. Lo que sí sufrí fue que me picaba. Ay, cómo pica esa mierda. No me podía rascar y era... Ah, pero no sabes cómo pica. Tipo, nunca me picó tanto algo. Esto superó. Tipo, así. No, no sé. Ay, no. Cómo me picó. Primero sufrí haciéndome. Después con el picor. El picor creo que desapareció... Por la semana, más o menos. Una semana después. No sé, pero... Ay, lo que picaba. Después me lo estuve curando con crema Nivea, la Dermaglodos y cosas así. Está curado, supongo. No sé. Ahora quiero otro putaje. Pero uno más chico y en color. Y creo que... No. Tipo, me gustaría. Pero me va a doler. Y no tengo lugares lindos para hacerme el cuerpo que a mí me gusten. Tipo, me lo quería hacer acá atrás. Acá. Pero es como... Tengo el verso muy finito, muy chiquito y no. Tipo... No. Después, otro que me quería hacer también. Es en Números Romanos. Cuando nació mi abuela. Mi abuela Elsa. Esta. La que me hizo este deduaje. Toda su fecha. En Números Romanos. Muy quemado, pero... Me la quería hacer este sí acá. Lo vi acá y me encantó. También está para hacérselo acá. Tipo, acá. Pero tengo muy finito el brazo. Tipo, es muy chiquito mi brazo. Y no va a quedar ni bien. Por lo menos a mí. Tipo, acá. Y mi tío me decía, hacételo en la costilla. Y yo... Si sufrí tanto con el Elsa, que es cortito. Así que tiene cuatro letras el nombre y un clavel. Imagínate con... Los Números Romanos. O esta. Sí. En qué me metí. Porque no tengo un lugar lindo y que no me duele. Entonces, como... Llego. No. 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 Después. Nada más. Eso fue toda mi experiencia con mi tatuaje. No grabé nada. La foto. Bueno, la voy a insertar en medio del video. Porque... No sé. Y encima casi ni se ve. Tipo, uso tops y casi todos los tops van más abajo. Ninguno se ve. O sea, re bien. Esa es toda mi opinión. Me volvería a tatuar. Sí. Cuando sea más grande. Capaz tengo 17 ahora. Porque la verdad es que no me soportaría mucho el dolor. No sé si con más grande lo soportaría. Pero la verdad es que... Me lo tengo que retocar. Tipo, pensé cuando me lo tenga que retocar. Por el color. Porque tiene color la parte del clave. Listo. Así. ¿Por qué no elegí otro lugar? Pero me gusta. No se nota. No se ve. Qué sé yo. No sé. Y hasta acá el video. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.